Con la finalidad de preservar el legado de Fray Antonio Alcalde y Barriga, se ha planteado una iniciativa que busca preparar a la capital de Jalisco rumbo a los 500 años de fundación. El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la iniciativa La Gran Visión para promover y honrar el legado de Fray Antonio Alcalde y Barriga, que es considerado como el más grande de la ciudad. El Gobierno de Guadalajara forma parte de esta estrategia de planificación urbana que incluye aspectos como seguridad, limpieza, servicios, cultura, entre otros. El alcalde tapatío Pablo Lemus comenta que se tiene como objetivo preparar a la ciudad de Guadalajara para la conmemoración de su fundación. Por lo tanto, se realizarán varias obras como instalación de librerías, bibliotecas, galerías y espacios culturales que veneran las tradiciones del centro histórico. Esta iniciativa es un paso significativo en la preservación de la identidad y el bienestar de Guadalajara, ya que ayuda a fortalecer su compromiso con la comunidad y su historia. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.